Esta vía que comunica Valledupar con los corregimientos del norte y sur de la Guajira se encuentra bloqueada por indígenas aruacos quienes exigen la presencia del gobierno nacional ya que actualmente no cuentan con la certificación por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior que reconoce al cabildo gobernador elegido hace algunos meses por los mamos de dicha comunidad. La motivación de esta movilización ha sido porque nuestras autoridades en conjunto con los mamos y miembros del pueblo aruaco han tomado la decisión ya hace más de siete meses de elegir a nuestro gobernante y sin embargo el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior se ha negado a registrar a nuestro representante y esto ha hecho que se vulneren derechos como a la educación, a la salud, que nuestros jóvenes no pueden acceder a estudios superiores porque necesitan un certificado del cabildo gobernador, no han podido que se certifique nacimientos de los niños y por ende no tienen acceso a la salud y todo esto nos ha hecho a que exista una ingobernabilidad dentro del pueblo aruaco y necesitamos una respuesta del gobierno nacional. Nosotros el llamado que les hacemos es a levantar este punto de bloqueo y que definitivamente podamos darle también la tranquilidad a esas personas que vienen a realizarse también cualquier tipo de procedimiento a tener el derecho también a movilizarse hacia la ciudad.